Música Kicillof presentó el presupuesto 2016 en el Congreso. En el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Felletti, el ministro de Economía de la Nación, expuso ante los legisladores el proyecto del presupuesto de la Administración Nacional para el año próximo. Prevé un crecimiento del Producto Bruto Interno de 3 puntos porcentuales para el año que viene. Esperamos que las exportaciones pasen del proyectado de 62.000 millones de dólares de este año a 65.000 millones de dólares el año que viene. Que haya también un crecimiento de las importaciones de 59.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares, manteniendo también un superávit externo, pero con un crecimiento de las importaciones que permita acompañar el crecimiento de la industria. En tanto, Kicillof indicó que se estima un crecimiento de los ingresos corrientes de 21%, de los ingresos tributarios de 25,2% y gastos corrientes en 16,7%, siempre con miras al año próximo. Estamos ante la presentación de este que como Ministro de Economía representa el último presupuesto donde por indicaciones de la Presidenta de la Nación venimos de nuevo al Parlamento a cumplir la ley, a presentarlo en tiempo y forma y exhibir un presupuesto que es para nosotros la coronación de una política de gobierno que ha generado para el país y para los argentinos 12 años, un ciclo de crecimiento, inclusión, un ciclo de mayor empleo y reindustrialización y desarrollo como no ha habido en los 200 años de historia argentina. Por eso el agradecimiento y por eso el orgullo. Muchas gracias. Proyecto para reformar la ley de deportes. El presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Mauricio Gómez Bull, presentó el proyecto de ley que busca reformar la actual ley de deportes. El mismo fue elaborado en conjunto con funcionarios, dirigentes y representantes de asociaciones deportivas de todo el territorio nacional. Sobre todo es una ley que democratiza las instituciones deportivas, las federaciones, las asociaciones y los clubes, donde toda aquella institución que va a requerir ayuda o financiamiento por parte del Estado tiene que estar adecuada a los estatutos que propone la ley. A partir de ahí estamos hablando de garantizar la participación de las mujeres en el deporte, de garantizar a las minorías políticas, de garantizar a los jóvenes dentro de las estructuras de las instituciones. Según explicó el diputado, la federalización se imprimirá a través de un ente que financiará la Asignación Universal por Hijo en el Deporte. Esta nueva actualización de la ley va a permitir seguir avanzando en ese camino, donde va a haber cada vez más respuesta a nuestros deportistas de alto rendimiento a través de la infraestructura deportiva que se va a crear, pero también al deporte social que va a tener la posibilidad también de tener los espacios para la recreación y para la participación de la actividad física en cualquier lugar de nuestro país. Diputados homenajeó al chaqueño Palavecino. El popular cantante folclórico recibió la distinción a los hombres y mujeres de nuestra tierra, destinado a destacar la trayectoria y el aporte a la cultura nacional de los artistas argentinos de parte de la Cámara de Diputados. Lo admiro no solamente por su compromiso con el folclore, sino por su compromiso con su tierra, con su gente. Deja semanas enteras de su vida artística por su comunidad, por su pueblo. Por lo tanto, no solamente estamos ante un artista que el pueblo lo hizo propio, sino estamos ante un hombre comprometido con la raíz de su tierra. Para mi vida no amaneció.